¡Suscríbete al canal! Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Diversión y Letras es lo que podrás encontrar este fin en la FELIJ, feria que promueve la lectura entre los niños y jóvenes de manera lúdica, con talleres, lecturas en voz alta, clases magistrales y conciertos como el del Proyecto Chileno 31 Minutos, el sábado a las 17 horas, gratis. Cuando oí donde del 9 el 19 de noviembre en Parque Bicentenario, ubicado en Avenida 5 de Mayo 290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango. Programación completa en FELIJ.CULTURA.GO.MX. Si sigue la conversación en redes, arroba FELIJ México y Cuerpo como un paisaje, la artista mexicana María Conejo estrena Expo Individual, en el ciclo viernes residente de Weare Todos. La muestra se llama Paisajes Corporales, y busca dejar ver al cuerpo de manera más poética y más gozosa. En tu visita encontrarás 7 serigrafías y un mural, todas las piezas estarán a la venta, cuando y donde del 9 de noviembre al mes de enero de 2019 en Tabasco 242, Colonia Roma de lunes a viernes de las 10 a las 19, fines de semana con cita previa. La mítica obra de José Zorrilla, es considerada una de las grandes aportaciones a la literatura universal. Cuando donde 8, 9 y 10 de noviembre a las 19 horas en el antiguo colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, Colonia Centro Histórico, sigue la conversación en redes, arroba San Ildefonzonx conviértete en zombi escoge tu peor atuendo o tu mejor disfraz, y participa en la onceava edición de la marcha zombi, de la CDMX, un escaparato para los fanáticos de los muertos vivientes. Además, la divertida caminata tiene una buena causa, apoyar con productos alimentación a la Fundación Alimento para Todos México. Cuando y donde 11 de noviembre a las 16.00 horas en el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. Más detalles en www.facebook.com barra marchazombi escoge la conversación en redes, arroba marchazombi escoge hace unos meses comenzó el proyecto de Carpa 1010, comunidad arquitectura participación, una idea del estudio de arquitectura VAAC que consistió en apoderarse de un espacio arquitectónico, en remodelación o transformación para dotarlo de elementos venidos de la comunidad a través de instalaciones artísticas y hasta gastronomía. Este fin se celebrará la segunda edición bajo el nombre de Nogal y no puedes perdértela. Esta ocasión será alusiva a las tradiciones mexicanas como lo es la llegada de los fieles difuntos y participarán proyectos como Casa Lu, Daniela Terroba, Fundación René Aviles Favila, Francisco Muñoz, Kitty Rice y Masala y Maíz, entre otros. Cuando y donde sábado 10 de noviembre de 2018 de las 12 a las 19 horas en Nogal 218. Santa María la Rivera Entrada libre sigue la conversación en redes, almohadilla, carpanx, besar al mezcal, celebra tu amor por los destilados, en especial el mezcal y date una vuelta por la mezcaliza, fiesta que reúne marcas emergentes de este elixir y música. Por la parte de la bebida, encontrarás etiquetas como cop, ojo de tigre y garrafas, en los bits a sonido gallo negro y alí guagua, entre otros. Cuando y donde 10 de noviembre en calle de R, Carmone Valle 147, Colonia Doctores. Consulta precios en lamescaliza.bolecha.com Sigue la conversación en redes www.facebook.com Barra la mezcaliza.poyo al guerrero jaguar asiste a una expo subasta denominada Mascarada Jaguar, a propósito de que este año noviembre fue instaurado como el mes del jaguar. Los recaudados se entregará como apoyo para la conservación de estos míticos felinos en territorio nacional, organizado por Pantera México y Creyente Mezcal. Cuadro donde 10 de noviembre a las 20 horas el Casino Huespañol, ubicado en calle Isabel la Católica 29, Centro Histórico. La entrada es libre, con registro previo en www.mesdeljaguar.com Sigue la conversación en redes www.facebook.com Barra Mes del Jaguar Barra Mes del Jaguar